En el caso de Golfito, hizo una importante detención de dos sujetos que se dedicaban a la venta de drogas en esa zona. Dos hermanos que en apariencia vendían droga en las cercanías del Depósito Libre en Golfito, así como en el bulevar de ese cantón y en las cercanías del Muelle Golfito-Puerto Jiménez. Fueron capturados por la Policía de Control de Drogas del Ministerio de Seguridad Pública. Se trata de dos sujetos plenamente identificados por la PCD, ambos de nacionalidad costarricense, uno de 59 años con registro por tenencia de drogas una vez y otro de 51 con expediente 17 veces por tenencia de drogas. La investigación seguida por los oficiales de la PCD reveló que estos hermanos se estaban dedicando a la venta ilícita de productos en sitios que son altamente visitados por menores, adultos y adultos mayores, tales como las cercanías del Depósito Libre, el bulevar y también el Muelle. Y es otro golpe importante a las mafias que intentan utilizar nuestro país. Por otra parte, la Policía de Control de Drogas, en el caso de Golfito, hizo una importante detención de dos sujetos que se dedicaban a la venta de drogas en la zona de Golfito. Seguiremos en la lucha contra el narcotráfico. Estos hermanos, que figuran como presuntos traficantes locales de droga, fueron capturados cuando los oficiales de investigación de la PCD realizaron un allanamiento a un inmueble ubicado en Río Claro de Golfito, donde decomisaron dosis de droga, listas para la supuesta venta y también dinero.